Bien, estamos de regreso con más informaciones, señores. Cuando faltan menos de 30 días para las elecciones presidenciales, continúan la guerra de encuestas. La más reciente encuesta de la firma estadounidense, Benson Strategy Group, coloca a Danilo Medina, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, con un 50% del favor del electorado, frente a un 44% que obtuvo en esta valoración el candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía. María Gli Pobla nos da más detalles sobre esta última encuesta. Las encuestas no se detienen. De acuerdo a la firma BSD, Danilo Medina está a seis puntos por encima de Hipólito Mejía. Estos datos fueron recopilados con una muestra de 1.097 personas en todo el país y se llevó a cabo del 11 al 14 de abril. Si la elección en la República Dominicana se llevara a cabo hoy, el señor Danilo Medina, por el Partido PLD, obtendría un 50% del voto, mientras que el expresidente Hipólito Mejía del Partido PRD obtendría un 44%. Los datos establecieron que el binomio Danilo y Margarita tiene cinco puntos por delante de sus oponentes, Mejía y Abinader, en tanto que el representante de VSG para Latinoamérica, Giancarlo Sopo, presentó el estudio de medición que sostiene que casi dos tercios de los encuestados están dispuestos a votar por Danilo Medina el próximo 20 de mayo y un 41% asegura su voto por el candidato oficialista, mientras un 35% lo haría por Mejía. Toda la política es posible, pero cuando entrando a la elección, el señor Mejía tiene varios actores que no le están funcionando a su favor. Por ejemplo, la mitad del país dice que tiene una opinión negativa sobre él. Segundo, el 46%, por cierto, casi la mitad, dice que jamás votarían por él bajo ninguna circunstancia. Venezon Strategy Growth es una firma encuestadora reconocida que ha trabajado a nivel internacional para las campañas del presidente Barack Obama, de Colombia Juan Manuel Santos, entre otros. Marijarlín Paula, Noticias Telemicro. A 25 días de las elecciones y los militantes están moviéndose de un lado para otro. Con una masiva asistencia de ex-PRDistas, fue juramentado el movimiento Jarabacoeños Unidos con Danilo y Margarita. Este movimiento es presidido por Rafaelo Echavarría y es el asesorado por el licenciado Dionis Durán, presidente de Dominicanos Unidos con Danilo. La juramentación fue realizada por el enlace de dicho movimiento Alexis Medina, hermano del candidato presidencial Danilo Medina y presidente del movimiento Tornado, que coordina en Jarabacoa el doctor Eduardo Mieses y el licenciado Iván Durán y Dania Victoriano. A este acto asistieron la alcaldesa del municipio, Piedad Quesada Domínguez, los ex Antonio Delgado, entre otros. Bueno, sigue la política muy intensa, pero en el montaje de las elecciones hay mucho que decir. Por ejemplo, los representantes de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos se reunieron con el pleno de los miembros de la Junta Central Electoral y como nos informa José Armando Polanco, ellos consideran que el proceso ha sido transparente. La misión de observadores de la OEA está encabezada por el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien expresó que las elecciones dominicanas deben ser un ejemplo para otras naciones. Desde donde sale la información, a donde llega la información, al centro de cómputos, quiere decir que esto es un paso adelante muy importante para darle confiabilidad a este acto electoral en cuanto a la seriedad del mismo por la participación de todos los actores políticos. El delegado internacional expresó que los trabajos de observación iniciaron desde hace tiempo. Para ver el uso de recursos vendrán nuevos técnicos. Vamos a traer especialistas que van a aplicar una metodología cuya funcionalidad especial es verificar la estructura y funcionamiento del financiamiento. El jefe de la misión de observadores tiene previsto reunirse con el presidente Fernández y con los partidos. El presidente de la Junta dijo que todas las puertas estarán abiertas a los observadores de la OEA. Roberto Rosario agradeció la confianza de la OEA. A las organizaciones políticas y al pueblo dominicano que acudan a la misión de observación de la OEA que de seguro va a atender cualquier tipo de sugerencia, recomendación o solicitud que le haga. Durante las ruedas de prensa se anunció que entregarán a la Junta Central el informe completo de la auditoría al padrón electoral y al centro de cómputos. José Armando Polanco, Noticias Telemedio. Bueno, y aunque la OEA ha dado un visto bueno, todavía hay diferencias con el tema de la transmisión de los datos electorales. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana solicita a la Junta Central Electoral que revise la resolución que permite que los medios de comunicación reciban los resultados de las actas al mismo tiempo que las recibirán los partidos y respalda la petición del candidato presidencial Hipólito Mejía de que las informaciones de las actas sean transmitidas a quienes corresponda por razones institucionales y por directa responsabilidad e involucramiento en el proceso electoral. Nosotros no desconfiamos de los medios sino simple y sencillamente al decir el presidente que no era tan seguro como inicialmente él lo estimaba, nosotros entendemos que eso debe ser revisado y que debe ser adoptarse una medida que rodee de verdaderas seguridades a los partidos políticos y a la ciudadanía en el sentido general del resultado de la transmisión. Entiende que las preocupaciones del presidente Roberto Rosario sobre el manejo que darán los medios a esas informaciones obligan a que se haga una corrección de la resolución. Algunos entienden que ya es muy tarde para hacer dicha modificación y por lo tanto hay que someterse a la resolución ya establecida. Bueno, ahora pasamos a la acera de enfrente de lo morado a lo blanco porque el ingeniero Nacir Atala encabezó este miércoles un encuentro con la dirección del comando de campaña de las micro, pequeñas y medianas empresas donde anunció su integración total a los trabajos proselitistas en favor de Hipólito Mejía. Atala expresó que el sector de las pymes, mi pymes, es el más importante que puede catapultar al PRD y mantenerlo en el poder. Manifestó que se incorpora como un soldado más a la causa del triunfo del PRD. Bien, como cada noche queremos compartir algo que pase en alguna localidad. Residentes en el sector del Almirante piden a las autoridades competentes el asfaltado de las vías en esa zona, ya que según dicen ellos llevan ocho años en total deterioro. En nombre de los afectados hablan Leduina Sánchez, María Santana, Fior Núñez y Víctor López. Ya uno está cansado de pedirle al gobierno, de pedirle al ayuntamiento, de pedirle a Juancito y nada, no hacen nada. Yo voy a decir a mi casa que se me entre el agua y me da aquí al cuello. Pueden ir ahí adentro y todos los trates los tengo encaramados. Si viene, viene un día, al edificio no sube. Antes, a lo primero, el agua llegaba mucho y llano. Todo el que no estaba cobrando. Oh, del agua que dura 15, 20 días sin venir y tiene uno que está buscando carretillas, pagando tanques de agua. A la llena, ¿entiendes? No solo denuncie lo que pasa en su barrio, tome acción. Tome los teléfonos en pantalla. 809-686-8059 y 809-689-0555. En las extensiones 6006 y 6016. Puede escribirnos un correo, prensatelemicro arroba gmail punto com. Bueno, ahora, como cada noche, hacemos un balance de lo que ocurre en el mundo con nuestra compañera Yanobi Zuberbi. Gracias, Lidio. Muy buenas noches para todos. Continúan los conflictos con el tema de los agentes de seguridad que participaron en la Sexta Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. También hay una polémica con la aprobación de la Ley de Inmigrantes en Arizona. Veamos los detalles de esta y otras informaciones internacionales. Adelante. El presidente Barack Obama dice estar enojado por el escándalo que protagonizaron agentes del servicio secreto con prostitutas en Colombia. Cuando trascendieron los primeros reportes sobre los agentes en la ciudad de Cartagena, Obama advirtió que se disgustaría en caso de que las acusaciones resultaran ciertas. Pero al hacerseles preguntas sobre los resultados de las investigaciones, el mandatario estadounidense solo dijo que el incidente fue un poco molesto y que los implicados eran unos tontos. También en Estados Unidos, el gobierno encontró hoy dificultades para defender ante el Tribunal Superior sus argumentos en contra de la polémica Ley de Inmigración de Arizona que fueron cuestionados por los jueces más conservadores. La máxima instancia judicial del país celebró hoy una audiencia sobre este caso en el que se dirime si es o no constitucional la ley conocida como SB-1070 que convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese estado. Nos movemos a Haití, donde el presidente Michel Martelly expresó hoy su impaciencia por regresar a su país en un mensaje de video dirigido al pueblo haitiano al que explicó los motivos de su estancia en los Estados Unidos. Martelly se recupera en Miami de una embolia pulmonar sobrevenida tras la operación a la que se sometió en su hombro derecho. Pasamos a Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos defendió este martes su plan de entregar 100.000 viviendas gratis para los más pobres y descartó que fuera un acto de populismo barato. El programa de casas busca entregar 100.000 viviendas en 24 meses y tiene un costo aproximado a los 4 billones de pesos equivalentes a unos 2.000 millones de dólares. Finalizamos con el Papa Benedicto XVI, quien inició ayer martes el octavo año de su pontificado con una actitud severa hacia los disidentes y en una apertura hacia un grupo marginal de tradicionalistas. Su interpretación sobre ese concilio es clave para comprender su papado y sus recientes medidas para acallar a las disensiones liberales y promover una forma de catolicismo más conservadora. Bueno, así finalizamos nuestro resumen de Noticias Internacionales. Regreso contigo, Livio, que pasen un feliz resto de la noche a todos. Gracias, Anobi. Igualmente para ti, así marcha el mundo, señores. ¡Gracias!